Ya como hemos hecho años anteriores, vamos a dictar el curso, voy a dictar el curso, que es un curso-taller de diseño gráfico pensado para redes sociales, básicamente. Son 10 clases todos los miércoles, comenzaríamos el 14 de septiembre. Son dos horas por clase, todos los miércoles de 19 a 21 horas. Perfecto. ¿Cómo van a ser las clases? Las clases son, bueno, dos horas intensas. La primera hora vamos a hablar sobre diseño gráfico, sobre teoría del diseño, sobre composición, color, tipografía. Vamos a ver el uso de imágenes, vectores, para que aprendan un poco de teoría del diseño. Y la segunda hora es un taller sobre Adobe Illustrator. O sea que es un requisito tener, vamos a trabajar sobre el software, entonces es un requisito tener instalado Adobe Illustrator. Para los que no lo han manejado nunca, no se hagan problema, que es desde cero. Ah, perfecto. Bueno, eso justamente te iba a preguntar. ¿Para quiénes estaban destinados? ¿Tienen que tener conocimiento ya básico de diseño y demás? Para nada. Vemos desde cero, desde cómo abrir un archivo, una página en blanco. Y todas las clases se dan, trabajos prácticos y ejercicios para que los estudiantes puedan, para la clase siguiente, entregar, controlar. Es bastante intenso para que, justamente, me parece que esa es la clave del aprendizaje. Me hablaste de redes sociales. ¿Está pensado también para las empresas, como para promocionar, publicitar, una fotografía, un video y demás? Sí, por supuesto. Para empresas, para profesionales, para estudiantes, para personas que quieren tener un emprendimiento y de pronto quieren realizar o hacen tareas de community manager y ofrecer servicios. Esto les viene bárbaro porque complementa mucho sus actividades. Perfecto. ¿Están abiertas las inscripciones ya? Sí, sí, están abiertas las inscripciones. Tiene un costo que está en la página. Creo que lo pueden pagar de una vez y también hay facilidades. Bien. Así que, bueno, están todos invitados. Desde la página del Instituto de Extensión, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Hasta qué día hay tiempo para inscribirse? Hasta dos días antes del... hasta el 12, creo que es de septiembre. Perfecto. Profesor, entonces recordamos la fecha y la hora. Bueno, el 14 de septiembre a las 19 horas es la primer clase y de ahí 10 clases consecutivas. Perfecto. Bueno, muchas gracias.